Un poquito las piernas, o hemos caminado mucho, o hemos estado mucho tiempo de pie y tenemos un poquito de acumulación de líquidos. Vamos a coger el hueso de aguacate y vamos a cortarlo como si fuera jengibre, a rodajitas. Y vamos a hervirla durante 5 minutos. Y esa infusión la vamos a tomar. No pasa más de unos 20 minutos cuando vemos que se nos está quitando un poco la presión. En 20 minutos, después de beber esto, sentirán la presión de los brazos. Pero, tenemos que tener un cuarto de baño. Porque vamos a estar todo el tiempo. Es muy diuretico, diuretico. Sí, sí, es muy, muy diuretico, sí. Ok, esto es el hueso de aguacate.